Se han presentado casos de intoxicación por dióxido de cloro, el cual es consumido bajo la creencia de que esta sustancia trae eficacia contra el COVID-19, lo cual es completamente falso. Ingerirlo como la comunidad lo viene haciendo trae consigo diversos riesgos para la salud. Tiene muchísimos riesgos. Uno de los principales es que cuando lo preparan de forma artesanal, se les va la mano y puede llegar a presentar ruptura intestinal, pero incluso cuando lo hacen en la dosis estándar, lo que aumenta es el riesgo de generar daño bacteriano total de su flora intestinal normal. Y la flora intestinal normal es cada vez más importante, ya que nos previene alergias, nos ayuda a mejorar la parte de absorción de vitaminas, nos mejora nuestro sistema inmune. Estas prácticas de consumo causan gran afectación a la salud y aumentan el riesgo de sufrir otras enfermedades de forma crónica. Entonces recuerden que el COVID es una enfermedad viral, no hay un tratamiento estándar 100% aprobado, pero lo que sí podemos hacer para prevenir que nos dé un COVID que nos lleve a una hospitalización, a una unidad de cuidados intensivos, es mejorar nuestro sistema inmune, disminuir el riesgo de diabetes, disminuir la obesidad. Factores como estos, y resaltando también la importancia de la vacunación, es lo que hasta el momento ha comprobado tener eficacia en la lucha contra el COVID-19. Acá te las recomendaciones de los especialistas y nuevamente el llamado es a evitar la automedicación. La vacunación es una de las formas que ha demostrado ser más efectivas en la prevención, sin dejar de lado la otra parte que es cuidar tu propio sistema inmune, que es el que al fin y al cabo, no solamente te previene del COVID, sino que te previene de todas las otras enfermedades infecciosas, bacterianas, inflamatorias que te pueden dar.